Cuando la miro caminar, su cuerpo es tan fenomenal Mi mente pone a volar, no lo puedo evitar Cuando la miro caminar, su cuerpo es tan fenomenal Mi mente pone a volar, no lo puedo evitar Es una aventura nada fuera de lo natural Adicta el dembow, enamorada de mi flow Es una aventura nada fuera de lo natural Adicta el dembow, enamorada de mi flow Llamo a un par de amigas porque dice que lo quiere hacer Que conmigo quiere amanecer Yo te acabo de conocer, y sabes que no estoy jugando Pide lo que quieras mami que yo te respondo Calla tus amigas que yo vine con mi combo Suéltate el pelo mientras te perreo Sabes que tú lista mami soy el primero Por la parte oscura hace mi locura Esa nena hace subir la temperatura Es una aventura nada fuera de lo natural Adicta el dembow, enamorada de mi flow Baila, 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 baila mami porque estás bien dura Me gusta la manera en que menea la cintura Se ha vuelto una locura Se siente solita, la nena bonita Se pone loquita, su casa me invita Vamos allá Si tú sabes que nos mata el deseo Por la parte oscura hace mi locura Esa nena hace subir la temperatura Por la parte oscura hace mi locura Esa nena hace subir la temperatura Cuando la miro caminar Su cuerpo es tan fenomenal Mi mente pone a volar No lo puedo evitar Cuando la miro caminar Su cuerpo es tan fenomenal Mi mente pone a volar No lo puedo evitar Es una aventura nada fuera de lo natural Adicta el dembow Enamorada de mi flow Es una aventura nada fuera de lo natural Adicta el dembow Enamorada de mi flow Yeah I am Liger Directamente desde United Music Mr. J el alquimista Oliver Otañón Si cuando escuchas esta pista El prospecto Me pone esa vista al dembow Si yo se que tu eres adicta a mi Dale baby La 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 Que conmigo quieres estar De la 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 la...... The Ч Tu la 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 unterstützen Gracias por ver el video.